Gran impacto generó en Linares el cierre del caso Diego Vázquez, menor que fue, encontrado sin vida y que en cuyo caso no existen imputados. Citaron a una reunión para saber supuestamente si el caso de Diego se iba a cerrar o no, pero resulta que llegamos a la reunión y el caso de Diego estaba cerrado. Se cerró el 3 de marzo sin a nosotros citarnos, sin avisarnos, nada. Ellos dijeron por parte de Fiscalía de Linares que si nos habían avisado, que si nos habían mandado a llamar a una reunión, lo cual no fue así. La familia de Diego estudia la manera de dar continuidad al proceso judicial. Mire, nosotros tenemos 10 días para apelar. El abogado que nos está representando ahora, él tiene 10 días para apelar y para presentar alguna querella o para que no se cierre el caso, porque como le digo, el caso está tal cual como empezamos. En un gesto de empatía, la familia de Emilio Jara, quienes llevan días en audiencia, expresaron su apoyo y entregaron antecedentes sobre el caso de Emilio. La semana pasada estuvieron declarando los testigos, mamás de niños que estos dos tipos habían intervenido también en la población. Estuvieron declarando la mamá de Emilio, estuvo declarando el padrastro de uno de los dos imputados y uno de los imputados que declaró. Tras realizar los debidos descargos hacia el proceso judicial, la familia de Diego continuará buscando justicia.